Mientras que este pasado jueves ambos ediles visitaron cuatro de las guarderías, hoy han realizado una visita a las cuatro restantes, saludando al personal de las mismas y a los padres de muchos de los niños que estos días están en su proceso de adaptación al curso escolar 2022-2023. Son unos 300 niños de entre 0 y 3 años los que se incorporan a los ocho centros educativos de San Roque, un número que supera los del año pasado menor por la pandemia. Las autoridades municipales han comprobado que las mejoras que se han realizado durante el verano son del agrado de las direcciones de las cuatro guarderías que se han visitado, este viernes tres de titularidad municipal y una de titularidad de la Junta de Andalucía. El alcalde occidental ha señalado que se han cubierto casi en la totalidad las 300 plazas de las que se dispone en el municipio y se mostró satisfecho con el estado de las instalaciones. Por su parte Belén Jiménez ha resaltado que aunque quedan algunas plazas libres, la mayoría se han cubierto con normalidad en las guarderías del municipio. Y bueno, recordar que tenemos en el municipio ocho guarderías que son de concesiones administrativas por parte del ayuntamiento a empresas. En este caso hemos visitado la de la estación de San Roque, la de Miraflores, Guadiaro y ahora finalizando pues con la de San Enrique. En toda en general la verdad que se han cubierto más plazas que en el año anterior, entendemos también que es por el tema de la pandemia, de que quizás cuando todavía la pandemia estaba mucho más presente que actualmente, pues tenían más restricciones las familias y que ahora estamos más dentro de la normalidad y estamos volviendo pues a cubrir casi en el total de las plazas pues en general en todo el municipio. En todas han hecho también por parte de las diferentes empresas con la colaboración del ayuntamiento pues diferentes adecentamientos y evidentemente seguiremos trabajando en esa línea desde el propio ayuntamiento y en especial desde la delegación de educación y de obras y servicios que siempre tenemos el apoyo de ellos.